Hola que tal amigos de SDP Noticias, los saluda Rodolfo Moncada, estratega político y consultor internacional. La semana pasada estaba dando una conferencia aquí en los Estados Unidos y ya que iba a terminar una persona al sol la mano y me preguntó Rodolfo, ¿tú quién crees que sea el próximo presidente de México? A lo que le respondí Marcelo Ebrard. Por cuestiones de tiempo ya no le pude dar una explicación, así que el día de hoy utilizo esta plataforma para contestarte y para aquellos curiosos en el tema tengan de qué platicar. El año pasado Andrés Manuel López Obrador vapuleó a la oposición con más del 53% en las elecciones y tenía 77% de aprobación. Un año después, pues lógicamente bajó un poco y trae arriba del 60%. La gente de oposición dice, ay, ya cayó en las encuestas, es el declive total. Recordemos que cuando Peña Nieto era presidente tenía una aprobación de 12%, 12 contra 60, pues sí hay una diferencia abrumadora. Así que la democracia y la política es totalmente relativa, a veces sube, baja, se mantiene. En este momento llegó a su clímax el año pasado y se está manteniendo. Y el mejor ejemplo es lo que acaba de suceder un año después de que ganara la presidencia morena en Puebla y en Baja California, donde en las elecciones a gobernadores volvieron a arrasar. Así que candidatos de oposición a Morena, vamos a hacerlos a un lado. Entonces, concentrémonos nada más en Morena. El año pasado, después de que Andrés Manuel ganó la presidencia, empezaron a decir, ¿y quién va a sucederlo? ¿Quién va a ser el siguiente? Y existen dos personajes dentro del partido sumamente fuertes. Por un lado está Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno. Claudia es una persona muy lista, es una persona sumamente inteligente, preparada, con ganas de servir al público, a diferencia de los típicos políticos de siempre de llevar agua a su molino. Ella sí es de las que lleva agua al molino de todos. Más solo que hoy en día la Ciudad de México no va como se lo habían planteado. Además de que le falta todavía un poquito por comunicar mejor. Y la seguridad, pues el hecho de que tenga que entrar la Guardia Nacional a la Ciudad de México, pues le va restando puntos. Y por el contrario, Marcelo Ebrard es una persona que ya gobernó y que hoy en día se está teniendo una imagen del líder, una imagen presidencial. Y el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar la semana pasada en el G20. El G20 es un evento internacional con los líderes del mundo. Estaba Trump, estaba Putin, estaba Angela Merkel, estaba el presidente del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario Internacional, la gente más picuda del mundo en cuestiones líderes del mundo y Marcelo Ebrard. Mientras que Andrés Manuel sigue arreglándole la bronca nacional, Marcelo Ebrard negocia con líderes internacionales. Marcelo Ebrard se le debe platicar con Trump, con Putin, con todos estos personajes. Y hoy en día la percepción que tiene este señor es la de un líder internacional sumado a la experiencia que ya tuvo por haber gobernado la Ciudad de México. Sumado a la buena imagen que tiene. La verdad es que muchos de la gente que no le cae bien a Andrés Manuel por X o Y, sí le cae bien Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard es una persona que sí tiene mucho más presencia, es una persona que habla inglés, francés, es una persona que ya gobernó, es una persona que hoy tiene uno de los puestos más importantes y que en la política internacional lo ven con muy buenos ojos. Así que, sin duda alguna, si las elecciones fueran el día de hoy, Marcelo Ebrard sería nuestro próximo presidente. Imagen es percepción y percepción es realidad. Hágase esa pregunta, ¿cómo vería a Marcelo Ebrard como nuestro próximo presidente? ¿Le cae bien o no le cae bien? ¿Haría buen trabajo o no haría buen trabajo? Guarden este video y en cinco años me dan o no me dan la razón. Soy Rodolfo Moncada, estratega político y consultor internacional. Nos estamos viendo.